Aún impresionado por la formidable exhibición de Richard Calapaz, hasta Lola está hoy asustada, entre admirada y encogida por la formidable victoria de la locomotora del Carchi en estos Juegos Olímpicos. Ha sido verdaderamente emocionante, ha sido un carrerón de esos que no se olvidan fácilmente y ni siquiera ha mirado desde la óptica española de que la actuación ha sido muy decepcionante, obviamente se pierde un ápice del interés, de la trascendencia, de la emoción y de la alegría acompañada que ha llevado la victoria. Primero por cómo la ha conseguido, segundo por quién es y tercero porque le ha puesto el broche a una carrera excepcional. No es fácil, no era fácil diseñar tampoco una carrera tan dura como la que tenía el recorrido por Tokio y era mucho más difícil todavía imaginar que fueran a ser tantos los hombres importantes, los favoritos, los 12-13 corredores. Betiol se cayó a última hora por unas rampas, por unos calambres que se iban a disputar las tres preciadas medallas. Que haya sido Richard Carapaz, la verdad es que no puede por menos que hacernos esbozar una sonrisa a la par que una enorme alegría. Es el primer corredor en la historia que consigue hacer podio en las tres grandes y ganar un oro olímpico. Ahí es nada. Y hay que reconocer que su trayectoria ha sido fantástica, que este mismo año venía firmando ese triunfo en la Vuelta Suiza y la tercera posición en el Tour de Francia, pero no era fácil imaginar. Y eso que yo al menos le tenía en la baraja de los favoritos, de los principales favoritos. Están los de los máximos, pero inmediatamente detrás, porque el estado de forma que traía del Tour de Francia, la magnífica condición que había exhibido en este tipo de recorridos, ese punch que a mí se me asemeja un poquito al de Julián Alaphilippe, ataca mucho menos que el francés, pero cuando lo hace le hace con daño, me hacían presumir que podía ser un gran candidato. O el primero de los candidatos a aprovecharse del duelo que podían mantener los grandes favoritos. Y eso fue la carrera, no nos engañemos. Después de aquella fuga inicial, la típica fuga con sentido, en la que estaba el venezolano Aular, el corredor del equipo Caja Rural, llegó ya la máscara afuera de los equipos que estaban peleando por la carrera. Se vio claro desde el primer momento que Bélgica tenía todas las expectativas en Balaer, también en Renko y Benepul. Se vio claro que los eslovenos, aún con cuatro corredores, solo tenían que echar el resto para que jugasen Roglic y Pogacar sus bazas. Y sabíamos, porque la experiencia te dice que una carrera como el Tour de Francia, y lo dicen los corredores, es determinante para llegar en buena condición al Tour, que tenían que ser los primeros favoritos los que habían acabado el Tour de Francia. Y mira, la lectura de la etapa dio precisamente por ahí. Si había otros dos corredores que podían disputarle las medallas a Balaer y a Pogacar eran Roglic, y era Renko y Benepul. Ninguno estuvo a esa altura. Benepul actuó muy bien atacándole el Monte Fuji, no digo como gregario, porque quién sabe si aquella fuga pudiera haber ido adelante, pero no es el Benepul que nos ha asombrado en otras carreras precedentes. Entonces, ojalá vuelva a recordar ese nivel, ¿no? Y a Primo Roglic posiblemente le faltó lo que le tenía que faltar para un recorrido tan exigente. Estamos hablando de 234 kilómetros con una humedad asfixiante y con un desnivel que superaba los 4.800 metros. Y esa subida, esa subida que era verdaderamente dura, no, durísima, con 4 kilómetros, a 40 kilómetros de meta, 4 kilómetros con el 12% de desnivel. Ahí lo había dicho Van Aert, si llego a ese punto, si llego a ese repecho, que era mucho más que un repecho, era un puertaco, estaría en condiciones de ganar la carrera. Se castigó tanto, se vació tanto, dio tan alarde, tan formidable exhibición de potencia, de valentía, de decisión, de asumir la responsabilidad que tenía en carrera, que qué menos que alcanzar esa medalla de plata. El oro solo se lo pudo quitar Richard Carapaz por el ataque oportuno, preciso e idóneo, en el momento exacto de la carrera. Allí donde ya se habían producido muchos movimientos, allí donde ya estaban a un punto de agonía, Van Aert y Pogacar, que eran los que llevaban fundamentalmente el peso de la responsabilidad, del grupo que había seleccionado la carrera, se produjo el ataque de McNulty y el ataque de Richard Carapaz. Y no solo es que haya que aprovechar la circunstancia, no solo es que haya que leer la carrera, tener la estrategia para saber cuál es el momento preciso, luego hay que tener piernas. Y las piernas no las demostró solo Carapaz cuando alcanza McNulty y se mete en la paliza por delante, arriesgada, pero con opciones, porque sabían que atrás no había dos corredores de un mismo país, había otros diez representantes cada uno de un país diferente, y eso le daba una opción importante a la fuga, a los hombres que estuvieran por delante. Pero es verdad que cuando llegábamos ya al circuito, al circuito de Fugie, daba la sensación de que con 14 segundos no les iba a aguantar a la pareja de fugados. Y ahí es donde aparecen las piernas, ahí es donde aparece la calidad, el estado de forma, la decisión, el sufrimiento, todo conjunto de Richard Carapaz para arrancar, soltar a McNulty, cobrar 30 segundos que paralizan inmediatamente al grupo. En ese preciso instante, el grupo que venía formado por Pogacar, por Van Aert, por tantas ilustres estrellas, las cabezas visibles de cada una de las selecciones, menos la española de la que ahora hablaremos, ahí fue el momento oportuno de decirles, tenéis que empezar a pensar en las otras medallas, y es donde se produjo el parón que le dio la victoria. Si no es esa situación estratégica de ese esfuerzo titánico cuando suelta McNulty y se va decidido, posiblemente Carapaz hubiera sido neutralizado por el grupo, pero los paralizó. En ese momento en el que coge 30 segundos, los demás se quedaron pendientes de Pogacar y de Van Aert a tratar de no dar ningún relevo buscando los otros preciados metales, que para el resto de los corredores de la fuga eran muy preciados metales. No digo que no lo sean para Van Aert y para Pogacar, pero fueron los que más se expusieron, los que más trabajaron, los que mejor condición mostraron y al menos se llevaron algo más que una medalla de consolación, evidentemente. La plata y el bronce no son premios menores en unos Juegos Olímpicos y sobre todo en una competición tan difícil, en la que es tan difícil acertar y dar al plano. Creo que además la carrera compensó a Carapaz por las piernas y la condición que demostró espectacular, porque venía en muy buena condición del Tour de Francia, y a Van Aert y a Pogacar, porque estando en esa condición, tuvieron que pagar el precio siempre caro de la responsabilidad de ser los superfavoritos y no encontrar apenas colaboración en el resto de los hombres. Así que por ahí incluso me atrevería a decir que se hizo justicia. Ya veremos luego si Van Aert tiene la fortuna de rematar con un oro en la prueba cronometrada del próximo miércoles, porque entonces sí podría paliarle el sinsabor que le ha tenido que dejar esta medalla de plata. En circunstancias normales y habiendo encontrado un poco más de colaboración, él posiblemente hubiera sido el vencedor. Pero de esa circunstancia, de que no iba a encontrar la colaboración, se aprovechó precisamente Richard Carapaz para conseguir un hito verdaderamente histórico. Hay que hacer especial mención de otra gente, que queda siempre en un segundo plano, pero la labor de Van Avermaet a todo un campeón olímpico al servicio del líder de Van Aert, la labor inmensa de Tratnik, el único esloveno que estaba para trabajar allí, para Roglic y para el propio Pogacar. Impagable su trabajo. Impagable el trabajo de los hombres que tienen, como en el caso de Van Avermaet, con la última corona olímpica, que abandonar a mitad de carrera porque han hecho ya todo el esfuerzo de neutralizar o de evitar que la fuga aquella pudiera tener algún peligro. ¿De la actuación española qué vamos a decir? No recuerdo nada más de excepcionante, sinceramente. Y no es que tuviera yo muchas expectativas. Es lógico que hubiéramos situado a Valverde en una posición de cierto privilegio, por el oficio, por experiencia, por el gran rendimiento que ha dado en muchas carreras de un día, incluso porque no se le vio mal, aunque fuera de forma aislada en el Tour de Francia, pero daba la sensación de que era mucha carrera para él, que era muy dura. Y el hecho de que de repente se quedara descolgado ya en el Monte Fuji, en la primera de las ascensiones, apenas superado el ecuador de la carrera, ya emitió señales de que no tenía el día bueno. Valverde tiene que estar mucho más adelante y por muy castigado, por muy todo. La humedad, el calor, las circunstancias que fueran, lo paralizaron y donde había 80 corredores se descolgaba Alejandro Valverde. Eso tampoco era normal, más allá de que estuviera en una condición como para disputar las medallas, más allá incluso de que estuviera en una condición para hacer unos buenos Juegos Olímpicos, que podían caber dudas, que a ver si empezamos a tenerle también ese respeto a un corredor al que a los 41 años todavía le seguimos pidiendo milagros. Pero el resto de la expedición fue decepcionante. Y digo que no es que yo esperase mucho más, porque no hemos acabado de verles bien en el Tour de Francia. Regularcito Johnny Zaguirre, muy, muy, muy discreto Jesús Herrada, Omar Fraile, que había exhibido buenas sensaciones en el Tour, fue el primero en quedarse, incluso antes que Valverde. Y en resumidas cuentas, y lo anecdótico o paradójico de las circunstancias, es que el mejor emplazado a seis minutos del ganador fue Gorka y Zaguirre, el único hombre que no había corrido el Tour y el que levantó entre comillas el debate de por qué no estaba Pello, Bilbao, etc. Bueno, las carreras de un día son carreras de un día. Y ni teníamos el mejor equipo, es evidente, ni se le puede exigir mucho más, pero la actuación fue muy decepcionante, porque al menos haber tenido algún hombre allí entre los 15 o 20 que ha llegado el momento de la gran contienda, hubieran estado en la pelea, o por lo menos se hubieran asomado. No se les vio, y repito, fue una actuación muy, muy pobre la del equipo español. Sin embargo, si tengo que hacer mención especial de la actuación de Rigoberto Urán, ¿cómo no lo voy a hacer? Sería injusto, ¿no? Por mucho que era un corredor que había hecho un gran tour, que venía ya de la anterior cita olímpica, de la anterior cita olímpica, en Londres con la medalla de plata, pues está claro que Rigoberto Urán hizo una gran carrera, estuvo ahí en el grupo de los mejores, lo intentó en un par de ocasiones, al final se tuvo que conformar con un puesto más secundario, pero en el grupo de los favoritos que al menos estuvieron peleando por las grandes medallas, por los grandes puestos. Una clasificación que recordamos, medalla de oro para Richard Carapaz, medalla de plata para Boudanar, que ganó el sprint de una forma tan apurada que nos recordó el de la Lieja, Baston Lieja, el del Amstel Gold Race, perdón, con Tom Pizcock, medalla de bronce para Pogacar, y luego puestos de honor para Molly Maywood, Goulds, McNulty, Godee, Urán, Adam Yates, Shackman, y luego Kwiatkowski y Fulsam, por citar a dos de los corredores que entraron también en ese grupo cabecero. Curioso, ¿no? De todos esos nombres, porque metiólo al final con las rampas, no pudo estar, de todos esos nombres, solo Adam Yates y Maximilian Shackman no habían corrido el Tour. Los ocho mejores habían hecho todos el Tour de Francia y creo que en una de las lecturas más importantes se vio precisamente en el rendimiento de Roglic, aunque decir verdad, el esloveno hay que contar que empezó el Tour, que tuvo un parón, etc., y que a lo mejor tampoco ha podido prepararlo, ni de una manera ni de otra, con el mejor de los resultados. Bueno, pues esto fue lo que dio de sí la carrera, que es solo el adelanto de todo lo que viene. Vayan a la carrera de féminas, luego las pruebas de mountain bike, la crono, en fin, un recital de ciclismo que vamos a poder disfrutar en estos juegos, pero que ha abierto de la mejor manera posible de la que nos alegramos en España y me imagino que todos los latinoamericanos. Estamos hablando del segundo deportista de Ecuador que consigue medalla en unos juegos. Antes, un oro para Jefferson Pérez, un oro y una plata, en las dos consecutivas, para Jefferson Pérez, el marchador ecuatoriano de Cuenca, y ahora la de Richard Carapaz, que no digo yo que no fuera esperada. No era uno de los dos, tres grandes favoritos, pero ocupaba un segundo plano, insisto, por su magnífica condición, la exhibida en el Tour de Francia. Es una alegría inmensa para toda Latinoamérica, es un orgullo para el ciclismo español también. No olvidemos que se hizo sus primeros pasos en Colombia. Aquí empezó también a correr en las filas del equipo de formación de Movistar, que en Alicarte aquí corrió con Movistar y ganó formidablemente aquel Giro de Italia y que por lo tanto la afición española también está, por lo menos si hablo por mí, muy orgullosa y muy feliz de la victoria de este corredor admirable que a los 28 años ha tocado el oro, ha tocado el cielo y todavía tiene muchas cosas hermosas por regalarnos. Alegría, felicidad y enhorabuena para toda la colonia, desde el Carchi, desde el Carmelo a todo el Ecuador. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.